No somos los únicos que hablamos de invasión. La presidenta de Cruz Roja en la isla del Hierro ya habló de una invasión en la isla. Dejamos Canarias, dejamos Ceuta, vámonos a Ibiza. Verán ustedes, ha tenido lugar esta madrugada, ha llegado a Ibiza la mayor embarcación de la historia de la inmigración balear con más de 100 inmigrantes, entre ellos dos mujeres y un bebé. Ayer, amigos, les teníamos que contar el asalto literal al aeropuerto de Barajas el pasado domingo cuando unos 85-90 inmigrantes magrebíes estaban pidiendo asilo en España y tuvo que actuar la policía asilo en España. Y 100 acaban de llegar hoy, esta madrugada, discúlpeme a Ibiza, que Formentera también le hemos hablado en este programa. A ver, que las redes de las mafias de la inmigración ilegal están redirigidas hacia las Canarias y hacia España, está claro, porque están entrando hasta inmigrantes pakistaníes, ojo, inmigrantes pakistaníes, que realmente pueden necesitar salir de su país para buscarse la vida. Pero lo que está entrando aquí en España no es inmigración, ni son inmigrantes. Yo creo que tenemos que empezar a discutir ese tema y bastante en serio y dejarnos de los maniqueísmos de la izquierda. Claro, aquí cuando uno empieza a hablar de la África negra, ya te acusan de xenófobo. Cuando empiezas a hablar de marruecos, igual. Es que yo no puedo entender cómo un régimen semidictatorial, como es el marroquí, puede construir estadios de más de 500 millones de euros, estadios de más de 500 millones de euros, y no tener para darle un misero empleo a su población. Porque yo no me creo, por mucho que me cuente la corresponsal de Copia, la cual conozco en la zona, por mucho que me cuente, yo no me creo que 3.000 personas pasen la frontera por una necesidad de hambre. Por una necesidad de hambre. Yo creo que hay algo más implícito detrás de esa inmigración. Antes, no sé si era don Juan o era usted misma la que hablaba de los 3.000 delincuentes marroquíes que habían entrado por las fronteras. Hoy el gobierno gallego se estaba quejando al gobierno central de que los adultos que les habían tocado por el reparto, dentro de los X que había, había 20 o 30 menores. ¿Qué carajo era eso? Tenemos al presidente canario a la gresca con el gobierno central. Que dice que no va a coger ni un solo mena más y que va a llevar al gobierno a los tribunales. Y a las ONGs les ha advertido también Clavijo, que bueno, después de hacer el ridículo, en la foto con Sánchez, que le tomó el pelo, y está diciendo a las ONGs que no piensa a paro. Y luego llega Sánchez, con los datos que hemos conocido hoy del paro, de los cuales el ministro cuerpo sigue sacando cuerpo, y los más de 4 millones de paros que hay en España, y ofrece 250.000 puestos de trabajo en el África Negra. Esto es una tras otra. Vamos a analizar el fenómeno. Analicemos el fenómeno y reconduzcámoslo. Fijémonos en el espejo de Italia.